Hoy se ha presentado la octava Feria Nacional del Vino Fenavín, que tendrá lugar del 12 al 14 de mayo en Ciudad Real. A dos meses de su celebración, la organización celebra ya su éxito, donde el programa de compradores vaticina 180.000 contactos comerciales, un 8% más que en 2011. El presidente de la Diputación, Emesio de Lara, ha recordado que la feria se ha consolidado como la mejor plataforma para comercialización exterior del vino en España y que tendrá a su disposición 29.200 metros cuadrados. Informativos, con Kiko Fernández. Saludos y bienvenidos en directo a los informativos de IMAX Televisión correspondientes a este lunes 16 de marzo, donde en este informativo el vino es noticia y está más presente que nunca, gracias a la segunda cumbre del vino que ya ha finalizado, como a la Feria Nacional del Vino Fenavín, que hoy precisamente, hoy lunes, se ha presentado. Simulacro de robo, Día del Consumidor e incluso fútbol sala de primera. Llegan las noticias provinciales, eso sí, contadas de otra manera. Titulares. La segunda cumbre internacional del vino cierra con 45.000 participantes y un impacto económico de 5 millones de euros. La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Ciudad Real ha aprobado la adjudicación de las obras del carril bici por un valor de 122.000 euros. Los ingenieros técnicos industriales de Ciudad Real con sede en Puerto Llano celebran su cena gala, un año más, para consolidar el hermanamiento entre los colegiados. Y contra pronósticos, el Jaén Paraíso Interior se alza con la Copa de España de fútbol sala que se ha celebrado en el pabellón Quijote Arena de Ciudad Real este fin de semana. Vamos con todo, esta mañana se ha presentado de manera oficial la próxima edición de FENABIN, es la octava Feria Nacional del Vino y que se va a celebrar en el pabellón ferial de Ciudad Real del 12 al 14 de mayo. Los organizadores, la Diputación Provincial, esperan una feria de récord donde en este evento profesional se esperan que se realicen 180.000 contactos comerciales, un 8% más que en la última edición. Este año habrá más bodegas presentes en FENABIN, 1.361, un incremento del 12% de las que 311 son de la provincia de Ciudad Real. Más de 300 bodegas se han quedado fuera en lista de espera. El número de compradores también crece un 12%, serán 15.200, de los que 12.000 son nacionales y 3.200 extranjeros, procedentes de 65 países. En la Galería del Vino habrá 1.400 marcas. El presidente de la Diputación, Nemesio de Lara, ha manifestado que uno de los objetivos de FENABIN es ser la mayor plataforma para comercializar el vino de España al exterior y dinamizar el mercado interior. Si alguien no supiera lo que es FENABIN y nos preguntara, bueno, ¿y qué pretende FENABIN? Yo diría que ¿qué seguimos pretendiendo, lógicamente? Ser la mejor plataforma para la comercialización exterior del vino existente en España a nivel ferial. No hay una plataforma como FENABIN en España y en el mundo hay muy poquitas. La feria presentará novedades, como la mejora del programa Contacte Con, mediante el cual se espera que antes de que comience FENABIN se puedan concertar ya 5.000 contactos comerciales. Y también FENABIN original, con la presencia de 96 productos agroalimentarios de nuestra provincia para que puedan ser maridados con vino. Nemesio de Lara ha querido destacar la importancia y la influencia que tiene la Feria Nacional del Vino. Facilitar aquí, aquí, aquí en Ciudad Real y en Castilla-La Mancha, para Ciudad Real, para Castilla-La Mancha y para España, y dicho por este orden, el mejor instrumento para la promoción y la venta de nuestro vino. En FENABIN se han programado 85 actividades complementarias y estarán presentes destacados personajes de la cultura, el deporte, el periodismo y la gastronomía, como Conchita Martínez, Almudena Grandes, José Luis Cuerda, Olga Biza o Luis del Olmo. El gasto total de FENABIN asciende a 3.900.000 euros, de los que la Diputación pone 3.300.000. Nemesio de Lara ha manifestado que si Ciudad Real contara con un nuevo pabellón ferial más grande, la feria solo costaría a las arcas de la Diputación 310.000 euros. Si en esta capital existiera ese palacio, FENABIN no tenía que gastarse dinero en instalar carpas, ni elementos auxiliares, ni en elementos de portada, ni en el hall de entrada. Pues que FENABIN costaría, con lo que se ingresa, repito, contabilizándolo por expositores, por la gente que nos ayuda, los bancos que acabo de comentar, y no gastándonos lo que acabo de comentar, redondeo, 310.000 euros le costaría a la Diputación Provincial organizar FENABIN. La cuenta atrás está en marcha con la feria nacional e internacional más importante de promoción y venta de vino, del 12 al 14 de mayo en el pabellón ferial de Ciudad Real. Pues una cita con el vino por llegar a otra que finalizaba justamente este fin de semana. Un total de 45.000 participantes y un impacto económico de 5 millones de euros es el resultado que deja la segunda cumbre internacional del vino que se ha celebrado en Castilla-La Mancha entre el 12 y el 14 de marzo y ha servido para dar un paso más en la consolidación de la región como el gran viñedo del mundo. Esta mañana se ha hecho balance. Así lo ha destacado la consejera de Agricultura, María Luisa Soriano, en la rueda de prensa que ha ofrecido este lunes para hacer balance del evento, que evidencia el orgullo de los castellanomanchegos por el vino de la región y un mayor interés de visitantes, tanto nacionales como internacionales, a la hora de ser partícipes de esta cumbre. De ahí ha dicho Soriano que el Gobierno regional, ante estas cifras apabullantes, siente una enorme satisfacción por la respuesta tan extraordinaria y el interés que han generado las ponencias técnicas y científicas celebradas, por poder congregar a lo más granado del sector del vino en las actividades paralelas organizadas y por la inversión económica y la campaña de imagen que ha supuesto para los caldos de la región. Soriano ha añadido que si la primera cumbre sirvió para poner a los vinos de Castilla-La Mancha en el escenario internacional, con esta segunda se ha reafirmado que la región no es promesa sino realidad y puede codearse con las regiones vitivinícolas más reputadas del mundo, según ha defendido la responsable regional de agricultura, que ha admitido no obstante que el sector tiene que seguir trabajando para alcanzar una mayor calidad y promoción. Vamos con asuntos más locales, por ejemplo la Junta Local de Gobierno del Ayuntamiento de Ciudad Real, donde se ha aprobado este lunes la adjudicación de las obras del carril bici que une la carretera de Carrion, Avenida de Europa y Avenida de los Descubrimientos. Casi 122.000 euros para una obra con la que se cierra el anillo concéntrico de carriles bici exterior a la ronda. Así lo destacaba esta misma mañana el portavoz municipal, Pedro Martín. Con esto lo que se hace es cerrar todo ese anillo concéntrico exterior que hemos empezado a realizar y ya de esta manera estaría comunicada toda la parte exterior de la ciudad y luego se podría ya comunicar con la ronda, con la zona central que como sabéis está permitido la utilización de la bicicleta compatible con el uso del vehículo. Una junta local donde también se ha aprobado la rehabilitación del firme del Camino de la Guija en el tramo final de las calles Azucena, San Urbano y Blanca de Navarra, Callejón de Enmedio, Plaza del Carmen, aparcamiento del pabellón Puerta de Santa María, margen izquierda de la carretera de Valdepeñas y vía de servicio de la carretera de Piedra Buena y de modificación y reforma del acerado en el barrio de Santiago, Rotonda del AVE y Museo Provincial. Son obras pequeñas, son contratos mayores y obras pequeñas, pero son obras que han estado demandadas por tanto la oficina del vecino como obras demandadas. A mí mismo me han llegado quejas de realización de este tipo de obras y son obras de carácter pequeño, ya os las voy a contar ahora, pero que son muy necesarias y que son muy demandadas por parte de los vecinos. En total de esas obras ascienden a 196.728 euros. Una junta local donde también se ha aprobado la rehabilitación del firme del camino de la Guija en el tramo final de las calles Azucena, San Urbano y Blanca de Navarra, Callejón de Enmedio, Plaza del Carmen, aparcamiento del pabellón Puerta de Santa María, margen izquierda de la carretera de Valdepeñas y vía de servicio de la carretera de Piedra Buena y de modificación y reforma del acerado en el barrio de Santiago, Rotonda del AVE y Museo Provincial. Por cierto, que el portavoz capitalino ha informado que el ayuntamiento ha procedido a retirar la balconada del edificio de la casa consistorial por seguridad al detectarse problemas en la estructura de hormigón cuya causa se desconoce. Por ello Martín ha señalado que se va a contratar una empresa que analice la enfermedad que presenta el hormigón y qué soluciones se pueden aportar. Mientras tanto, se seguirá vallando la zona, se va a colocar una luna protectora mientras se va demoliendo la balconada. Bueno, es lunes, día de balance en las carreteras. Una persona ha perdido la vida y 16 han resultado heridas leves en nueve accidentes de tráfico ocurridos en las carreteras de Castilla y la Mancha durante este pasado fin de semana. Por provincias, en la de Albacete ha habido tres accidentes con cinco heridos. En Ciudad Real se han registrado un siniestro con tres heridos leves y en Cuenca ha habido un siniestro con un herido leve. Por parte de la provincia de Guadalajara se han registrado este fin de semana dos accidentes con un fallecido y tres heridos leves, mientras que en la de Toledo ha habido dos accidentes con cuatro heridos leves. En cuanto a las pruebas de alcoholemia, en la región se han practicado durante el fin de semana un total de 6.612, de las que 81 resultaron positivas. En Ciudad Real, de las 1.306 pruebas realizadas, 19 dieron positivo, cuatro de ellas a menores de 25 años. Por cierto, que la Guardia Civil de Ciudad Real ha detenido a una persona como presunta autora, supuesta autora, de una simulación de delito y estafa en Argamasía de Calatrava. Las investigaciones comenzaron tras la presentación de una denuncia por la sustracción de un bolso mediante el procedimiento del tirón en esta localidad, sustrayendo, entre otras cosas, dos tarjetas bancarias y un teléfono móvil de alta gama. Dicha persona aportó escasos datos identificativos sobre la autoría de los hechos, lo que llamó la atención de los agentes, los cuales indagaron para comprobación de la veracidad de los hechos, observándose varias contradicciones. Tras realizar las pesquisas correspondientes, se pudo comprobar dicha simulación de delito, habiendo percibido una indemnización del seguro contratado para estos casos. Por todo ello se procedió a la detención de esta mujer de 55 años de edad, vecina de Argamasía de Calatrava, por supuesta simulación de delito y estafa. Cosas que pasan. Seguimos en Argamasía con algo más creíble. Los comerciantes, tiendas y negocios de la localidad han ofrecido un año más a sus clientes, sus productos, a precios muy rebajados, pero con la misma calidad y atención personalizada que en cualquier otra época del año. Todo el fin de semana ha sido un éxito de público la segunda feria outlet que se ha organizado en Argamasía de Calatrava. El Ayuntamiento de Argamasía de Calatrava, a través de la Concejalía de Empleo y Desarrollo Empresarial, y gracias a la colaboración de empresarios y responsables de comercio, ha organizado la segunda feria del outlet, un escaparate para que se conozca su calidad, variedad y trato profesional. Estamos encantados y muy agradecidos de todos los que habéis venido a acompañarnos, os damos las gracias, y bueno, a invitaros a que vengáis a todos los vecinos y vecinas de la comarca a esta feria. La verdad que estamos muy entusiasmados porque se ha incrementado un 25% la asistencia de los comerciantes a esta feria, hemos tenido que dejar a más de 15 expositores fuera, intentaremos mejorarlo si es posible el año que viene. Así, con la organización de este evento, se persigue un doble objetivo, que los consumidores disfruten de sus compras sin que el bolsillo se resienta demasiado, al tiempo que los comercios se dan a conocer y demuestran, como hacen en cada temporada especial, como navidades o rebajas, que en la localidad se puede encontrar prácticamente de todo, con gran variedad de artículos y productos, sin necesidad de desplazarse a grandes superficies comerciales o a otras localidades con mayor número de habitantes. Efectivamente, nos hemos convertido casi en el último reducto, casi como la aldea gala de Asterix, ¿no? Somos la única institución que realmente ha mantenido todos y cada uno de los programas de apoyo, tanto a colectivos, como a asociaciones, como a entidades empresariales. Es verdad. Demostrando, además, que la iniciativa pública es necesaria para hacer cosas que le conviene a la empresa privada. Este es un ejemplo. Si no hubiera un ayuntamiento que dinamiza, que se pone al frente y que provee de medios para que el comercio se ponga en valor, es muy probable que los propios comerciantes no lo hubieran hecho. Además, se han organizado actividades paralelas, como degustaciones, desfiles, actividades para niños, demostraciones de productos, bailes y otras muchas propuestas para que todos los vecinos tengan o no necesidad determinada de compra, se animaran a visitar la feria de la outlet. Pues hablando de consumir del consumidor, ayer día del consumidor. La OMIC de la Solana ha atendido 1.300 consultas y tramitó 464 reclamaciones en el último ejercicio, con un nivel de resolución que alcanzó casi el 63%. Una vez más, la factura eléctrica, la telefonía móvil copa la mayor parte de las quejas, más de 7 cada 10 en el conjunto de consultas y reclamaciones. La concejal de consumo del Ayuntamiento de la Solana, Alejandra Delgado, y el director de la oficina local de la OMIC, Santiago García Cervigón, presentaron la memoria del año 2014, que revela un aumento del 7,66% en el capítulo de quejas, reclamaciones y denuncias. El dato contrasta con una caída del 17% de las consultas. Han bajado las consultas con respecto al año 2013, pero han subido las reclamaciones. Con respecto a las consultas, ha habido un 17,76% menos, sin embargo ha habido un 7,66% más de reclamaciones. En cualquier caso, la atención al público volvió a ser frenética, con una media superior a las 130 demandas mensuales. Teóricamente, la OMIC atendió en todo 2014 al 11,6% de la población solanera. Cuatro de cada diez reclamaciones tuvieron que ver con la luz. Incumplimientos de contrato o facturas elevadas fueron objeto de queja. La electricidad supone más el 40% de las reclamaciones. Temas relacionados con la electricidad. Lecturas de consumos elevados, que afectan a los precios o al importe de esas facturas. Incumplimientos de las ofertas que se hacen a los consumidores, a los usuarios, en el mercado libre. La telefonía supuso un 33% del total. Y a mucha distancia aparecen los seguros y los bancos, con el 8,2%. En segundo lugar de las reclamaciones son la telefonía. Más del 32,76%. Los compromisos de permanencia y la aplicación de tarifas vienen a ser los temas fundamentales. En la rueda de prensa, la concejal de consumo enfatizó la determinación del Ayuntamiento de la Solana con la OMID. Según Alejandra Delgado, siempre hemos apostado por esta protección pública, acercando los medios de organización e información, así como la defensa administrativa en esta materia. En nuestro caso, seguimos apostando por la OMID, para que los solaneros y las solaneras tengan la posibilidad de informarse adecuadamente antes de comprar o antes de contratar algún servicio. Y tengan la posibilidad de reclamar por vía administrativa cuando se incumplen normas o se producen situaciones de indefensión en materia de consumo. El Día Mundial de los Derechos del Consumidor es un buen ejemplo de esa apuesta, a juicio de la concejal, que también ha comentado que se han organizado campañas publicitarias en la radio y televisión locales, además de varios talleres formativos. La memoria se puede consultar en la web municipal www.lasolana.es. Onda Cero Puerto Llano entrega sus premios este viernes 20 de marzo en el Auditorio de Puerto Llano, con lleno hasta la bandera. Todavía lo están celebrando, Jaén Paraíso Interior se alza con la Copa de España de Fútbol Sala, que se ha celebrado este fin de semana en Ciudad Real. Y Juan José Oña repasa a los grandes poetas y letristas españoles en un recital que ofreció con lleno absoluto en el Hotel Santa Eulalia de Puerto Llano. Pues todo esto enseguida se lo vamos a contar con detalle. Antes, empezamos semanas lunes, les proponemos la pregunta semanal en este informativo. Ahí va. Pueden ya contestar si lo desean, desde su casa, ordenador, desde el teléfono móvil, pregunta arroba y más tv.es, esa es la dirección. La pregunta esta semana es, ¿cree usted que España ha salido de la crisis? Si, no, tal vez, la respuesta la tiene usted. Pregunta arroba y más tv.es. Hasta el viernes puede participar. Pues precisamente será este viernes cuando Onda Cero Puerto Llano en su gran gala entregue sus primeros grandes premios. Una cita que ha levantado gran expectación, no solo en Puerto Llano, sino en toda la provincia. De hecho, se espera que el auditorio de Puerto Llano, Pedro Almodóvar, tenga un lleno hasta la bandera. Porque en muy poquitos días se han agotado todas las invitaciones posibles para poder asistir a este evento que tendrá lugar el viernes 20 de marzo a las 9 de la noche. Además, con las actuaciones de Rafa Garcel, Paco Calonge y David de María. Durante este evento, además, se va a retransmitir por televisión para toda España. Onda Cero Puerto Llano va a entregar sus premios a Repsol, a Lorenzo Díaz, nacido en Solana del Pino y muy vinculado a Puerto Llano, y además colaborador habitual del programa Herrera en la Onda. Los hermanos Ortega, Primi y Mariano, principales y únicos artífices de que el cine siga vivo en Puerto Llano. Y finalmente, para Caritas Puerto Llano, por sus 50 años de labor para con los demás. En fin, estamos ya preparándolo todo para que el viernes sea la gran fiesta de la radio de Onda Cero, Puerto Llano. Seguiremos informando. Día 20 de marzo, a las 9 de la noche, en el Auditorio Municipal, Pedro Almodóvar. Además, es que no queda ni una sola invitación. Desde aquí, una vez más, gracias por el seguimiento. Pues hablando de premios, el sexto concurso regional de vinos, Tierra del Quijote, seguimos hablando de vinos, y que organiza la Concejalía de Desarrollo y Promoción Vitivinícola del Ayuntamiento de Alcázar de San Juan, ya tiene ganadores. Sus mil catadores, los mil catadores profesionales y aficionados que conformaban el jurado de la mayor cata de España, concedían el Quijote de Oro en sus diferentes categorías a vinos de nuestra provincia, que dejó claro, una vez más, la calidad que atesora. En cuanto al Quijote de Oro, fue a parar a dominio de Baco 2014 de la cooperativa de segundo grado Baco de Alcázar de San Juan, en la categoría de blancos, y a Vidal del Saz Selección, de Bodegas Vidal del Saz, de Campo de Criptana, en la categoría de rosados. Por su parte, Bodegas San Isidro de Pedro Muñoz se ha alzado con los tres máximos galardones en las categorías de tintos jóvenes sin barrica de los años 2013 y 2014, tintos con barrica de los años 2012, 2013 y 2014, y en tintos envejecidos en barrica de cosechas anteriores a 2012. Los vinos ganadores en estos casos han sido respectivamente Carril de Cotos Tempranillo 2014, Carril de Cotos 2012 y Gran Amigo Sancho Crianza 2011. Tras dos horas de catas y el posterior recuento de las 10.000 fichas de puntuación, se daba a conocer el fallo del jurado de este original concurso, que tiene como objetivo fundamental promocionar la cultura del vino desde el reconocimiento popular del buen producto. Un total de 250 vinos de 83 bodegas de las denominaciones de origen Almanza, La Mancha, Manchuela, Mondeja, Rivera del Júcar, Uclés y Valdepeñas, además de vinos de la tierra de Castilla, optaban a este importante reconocimiento que aúna los criterios de los expertos con los gustos de los consumidores finales. Pues nada, enhorabuena a los ganadores y también enhorabuena a la organización Alcazar de San Juan con esos mil catadores. Pues seguro que gustaron excelentes vinos los ingenieros técnicos industriales de Ciudad Real con sede en Puerto Llano, quienes han celebrado su gran gala cena o cena gala, un año más, para consolidar el hermanamiento entre los colegiados y reconocer la labor de destacados miembros del colectivo. Allí estuvieron, como no, las cámaras de más televisión. Además, este año es el de la primera promoción de graduados en Ingeniería Técnica e Industrial, que también han pasado a formar parte del colegio. Al acto asistió la alcaldesa de Puerto Llano, Maite Fernández. Bueno, los grandes profesionales y más en Puerto Llano, donde la industria es el motor de la economía, pues los ingenieros técnicos industriales tienen una presencia muy importante. Y además el colegio, que tiene una tradición y que tiene un compromiso con esta ciudad y con nuestra industria muy importante, y además nos viene bien para reivindicar la industria y para pedir una reindustrialización, no solo de Puerto Llano, sino de Castilla-La Mancha y de nuestro país, porque muchos aquí estarán de acuerdo conmigo hoy que la industria es un motor económico de primer orden. El Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales celebró un año más su cena de hermandad con la entrega de premios y reconocimientos. Maite Fernández también valora el esfuerzo y la excelencia que el Cogiti sigue manteniendo y mejorando constantemente con su presidente y decano al mando. Sí, efectivamente, llevamos aquí como colegio oficial, llevamos ya unos 26 años, anteriormente éramos delegación del Colegio de Madrid y en estos momentos, pues ya, como digo, veintitantos años, que soy yo decano, bueno, pues ya llevamos un tiempo haciendo la festiva. Ahora son una pieza fundamental del diseño y mantenimiento de las mismas, sin dejar de mencionar por su importancia muchas actividades en las que también somos un eslabón fundamental, como es la enseñanza, la administración y una constante apuesta por la formación. Efectivamente, ya conoces muy bien nuestra profesión y lógicamente es una lucha continua. El colegio, precisamente, la gente cree que es para las fiestas, esta cosa no. La principal del colegio es la formación por graduado y la lucha contra el intrusismo y con las atribuciones para llegar a todo con ello. Todas estas actividades son posibles gracias al esfuerzo de los profesionales que la forman y el colegio es el lugar donde estos son capaces de desarrollar y defender su actividad. Recordemos que José Carlos Pardo es, además, presidente nacional de Mupiti. Durante el fin de semana, el punto de mira deportivo estuvo en Ciudad Real, en concreto, en el pabellón Quijote Arena, que ha albergado la Copa de España de Fútbol Sala. El domingo, la gran final, Jaén-Barcelona. Contra pronóstico se llevaba la final el equipo jenense. La fiesta estalló dentro y fuera del Quijote Arena por los miles de seguidores del Jaén-Paraíso que se desplazaban hasta la capital ciudad-releña. Por cierto, que los exjugadores del puertollano, Chino y Cuco, marcaron la mitad de los seis tantos andaluces. La crónica es de nuestro compañero Benjamín Hernández, que vivió en directo la gran final. El Jaén-Paraíso Interior se proclamó campeón de la XXVI Copa de España-Ciudad Real 2015, al vencer 4-6 al FC Barcelona, gracias al doblete de Chino y los goles de Solano, Buendía, José López y Cuco, frente al doblete de Wilde y los goles de Ferrao y Saad. Triunfo histórico para el club jenense, que lograba así su primera Copa de España y se convertía en el primer equipo andaluz en conseguirlo en su debut en la competición. Dos ex del puerto marcaban diferencias. Nada, muchas gracias. La verdad que es algo inolvidable para nosotros. Creo que hemos cumplido un sueño, tanto los jugadores como el equipo, como toda esa afición. Darles las gracias por haberse acercado hasta aquí y creo que es algo inolvidable para todos. La verdad es que nos alegramos mucho, sabes que os hemos seguido a los que habéis formado parte del fútbol sala de primera en la provincia que fue el puerto y ahora en el Jaén-Paraíso Interior. Estáis viviendo el paraíso también en el exterior. Sí, la verdad que, como tú bien has dicho, estamos viviendo el paraíso también en el exterior. Creo que es algo increíble para la ciudad, para Andalucía. Y yo estoy muy orgulloso de que la Copa de España se celebre en Castilla-La Mancha. Yo soy manchego y cómo no, mira dónde gana la Copa de España. La final de la Copa de España arrancó por todo lo alto con un Quijote-Arena lleno hasta la bandera y con la máxima tensión e intensidad sobre la pista azul desde el pitido inicial en que el Jaén comenzó golpeando primero. Por supuesto, la felicidad la tenían los jugadores andaluces. Sí, bueno, una alegría para mí también, para mí también. Oye, ¿qué tal, qué tal? ¿Cómo se siente uno después de ganarle al Barça, después de ser campeón de España? Bueno, pues felicidad, ¿no? Una felicidad inmensa. Nos ha costado mucho trabajo y, bueno, esta es la recompensa, ¿no? Todavía no acaba la liga, tenemos que seguir pensando adelante, que queda un tramo muy bonito y muy difícil también. Y, bueno, pues a disfrutar esto, ¿no? Que igual solo vivo una vez. Un partidazo intenso en el que Batería buscaba la portería de Prieto con ayuda de sus compañeros, mientras que Ferrao y Wilde lo intentaban, girándose sobre sí mismos y con remates potentes, pero al final imposible. El míster, fiennense, no podía estar más satisfecho. Hoy no sé, hoy... La verdad que es un sueño, es un sueño, nunca lo habíamos esperado y, bueno, ya está una final. Cuando entré allá en rueda de prensa ya visteis la cara que llevaba porque creía que era nuestra única oportunidad y sigo diciendo lo que pocas oportunidades vamos a tener de estar en una final. Y hoy creo que, más que contento, me siento orgulloso del equipo, de cómo ha estado en el partido y si hubiéramos perdido, pues creo que no hubiéramos ido con la cabeza muy alta. El Barça intentó insistentemente restablecer la igualada inicial, pero la falta de definición y una férrea defensa jiennense impedían a los de Carmona sumar el primero. Además, un gran Prieto, bajo los palos, impidió que se aumentara el marcador de los culés. Al final, 4-6. Ganan los de Jaén paraíso interior. Ahí está el momento de levantar esa copa con el Jaén campeón de la Copa de España de Fútbol Sala. Desde aquí, enhorabuena, vaya ambientazo y organización en el pabellón Quijota Arena de Ciudad Real. Bueno, dejamos el deporte. Tenemos otras noticias que les vamos a contar a continuación en nuestro formato de breves. El convenio sanitario entre Castilla-La Mancha y Madrid está en marcha. Texto en el que se recoge que los ciudadanos de Guadalajara, con tarjeta sanitaria en vigor, podrán ser atendidos en hospitales de referencia de la Comunidad de Madrid y que los habitantes del norte de Toledo podrán elegir voluntariamente si quieren ser atendidos en el Hospital Infanta Cristina de Parla o el Hospital Universitario del Tajo de Aranjuez. El juez Javier Gómez Bermúdez ha acordado prisión provisional comunicada y sin fianza para siete de los ocho presuntos yihadistas detenidos el viernes. Uno de ellos fue detenido en la localidad ciudad realeña de Fuentes del Fresno. Se les imputa los delitos de integración en organización terrorista, enaltecimiento del terrorismo, difusión pública de consignas terroristas y o captación, adoctrinamiento, adiestramiento y formación terrorista. La formación EQUO de Castilla-La Mancha ha decidido no presentar candidatura a la presidencia de la Junta de Comunidades y mostrar su apoyo a la formación Podemos en el proceso autonómico, aunque no entrará en sus listas electorales. Así lo ha anunciado la portavoz del partido, Susana Gual, quien ha declarado que la decisión viene desde la decisión democrática del seno del partido, decisión que no ha sido fácil. Nuestra punta cultural tiene sabor poético. El conocido Juan José Oña repasó los grandes poetas y letristas españoles en un recital que ofreció en el Hotel Santa Eulalia de Puerto Llano el viernes y el sábado. Tuvieron que hacerse dos funciones irrepetibles, dado el llenazo que se produjo en la primera de ellas. El antiguo componente de Jarcha, con una trayectoria extraordinaria relacionada con la cultura y el arte, ofreció tres cuartos de obra de poesía cada día inolvidable, siempre vinculado con la ciudad minera y contento de regresar. Y no digo lo de inmerecida porque puede sonar a frase hecha, pero es cierto, así lo siento. Yo nunca me he sentido extraño en Puerto Llano, es decir, siempre que he venido a hacer algo he notado que el afecto de la gente, y no solo ya de los que he compartido muchas cosas a lo largo de mi vida, sino con gente que se acercaba a lo que estaba haciendo. Rodeado de una multitud de amigos, seguidores y por supuesto de su familia desgranó la obra de poetas tan reconocidos como León Felipe, Juan Ramón Jiménez, Federico García Lorca, Antonio Machado, Miguel Hernández o Rafael Alberti, entre otros. Era, por tanto, una magnífica ocasión de asistir a la conjunción de composiciones poéticas inmortales con las grandes dotes interpretativas de Juan José Oño. Esa es la intención. Me planteé un día rescatar esos poemas que están revoloteando por los pliegues de la memoria y ver si me podía o era capaz de enfrentarme al público con un ramo de poemas y he escogido no tanto al azar, sino como decía, textos que me han impactado, que han supuesto algo en algún momento de mi vida. Juanjo Oñar Vallejo nació en Puerto Llano, aunque residente en Huelva. Ha sido actor y director en varios grupos de teatro. Fue integrante del grupo Jarcha, miembro del secretariado en Huelva del Congreso de Cultura Andaluza. Intervino en la confección de la ponencia andaluza al primer Congreso Nacional de Animación Sociocultural. Además, quiere seguir vinculado con el arte y la cultura. Yo siempre he creído que hay como una especie de abismo de distancia tremenda entre la poesía y el público en general. Y creo que lo que ha fallado siempre ha sido el vehículo que podía acercar la poesía a la gente. Siempre he creído en el juglar como esa especie de vehículo que podía servir de nexo de unión, que podía acercar a la gente a la poesía. Ha sido director de los servicios culturales del Ayuntamiento de Huelva y director del Área de Cultura de la Diputación Provincial, entre otros cargos. A lo largo de estos años ha impartido diferentes encuentros, cursos y seminarios sobre distintos aspectos en ámbitos relacionados con el teatro y la gestión cultural. Todo un lujo para Puerto Llano de él. Hoy hablamos en nuestro Diario Digital y más información. Es el momento, como cada día, de repasar, acercarnos a la redacción de este Diario Digital para conocer portada y titulares. Ahí van. En Ciudad Real, Fenavín perfeccionará el programa de compradores para lograr 180.000 contactos comerciales. El Palacio Provincial ha servido de escenario esta mañana para la presentación de la Feria Nacional del Vino, que este año cumple su octava edición y tendrá lugar del 12 al 14 de mayo. En Puerto Llano, cena de hermandad del Cojiti. Los ingenieros técnicos industriales de Ciudad Real, con sede en Puerto Llano, han celebrado su cena de gala un año más para consolidar el hermanamiento entre los colegiados y reconocer la labor de destacados miembros del colectivo. Seguimos en Puerto Llano. Juanjo Oña hace doblete poético en el Hotel Santa Eulalia. Juan José Oña repasa a los grandes poetas y letristas españoles en un recital que ofreció en el Hotel Santa Eulalia de Puerto Llano el viernes y el sábado. Tuvieron que hacerse dos funciones irrepetibles, dado el llenazo que se produjo en la primera de ellas. Y en Alcázar de San Juan, éxito en la sexta edición del concurso Vinos de la Tierra del Quijote. La consejera de Agricultura de Castilla-La Mancha, María Luisa Soriano, ha resaltado este sábado la contribución del concurso Tierra del Quijote a la difusión de la cultura del vino en Castilla-La Mancha. Ya saben que pueden participar con nosotros en la pregunta de la semana y también con la foto del día. La dirección se la recordamos para empezar la semana, fotos arroba imastv.es. Ahí pueden mandarnos todas las que quieran. Hemos hablado de vino, pues hoy tiene mucho que ver con el vino esta imagen. Que nos ha mandado Fernando Domínguez, que estuvo presente en la cata multitudinaria, mil catadores de Alcázar de San Juan. Catadores en el corazón de La Mancha, imagen de ese preciso instante cuando se estaban catando uno de tantos vinos excelentes de los que se hacen en Castilla-La Mancha. Pues con buenos aromas terminamos. Pueden seguir informados como siempre 24 horas al día a través de nuestras redes sociales y la información digital y más información. No se olviden que su voz y su opinión es nuestra fuerza, la fuerza de IMAX. Con fuerza como siempre, Julio García y el deporte. Antes, nuestro meteorólogo de cabecera, Pedro Martín Romo, a ver cómo empieza la semana. Toda la información del tiempo en unos minutitos. Como siempre, mil gracias por elegirnos. Sean felices y hasta mañana. ¿Cree usted que España ha salido de la crisis? Puede enviar su respuesta a pregunta.arroba.ymastv.es ¡Suscríbete! 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 Repsol te ofrece el tiempo Hola, ¿qué tal? Pues hemos empezado la semana con sol, aunque hay que aprovecharlo. Espero que lo hayan aprovechado porque a partir de mañana cambia el tiempo y esta semana va a ser más inestable y vamos a tener que volver a sacar el paraguas después de haber sacado el abrigo este fin de semana. Bajaron las temperaturas, sobre todo se ha notado mucho en las máximas, también en las mínimas, ha hecho más frío por la noche. Y de momento, pues ya decimos que hemos empezado la semana con sol. En la imagen del satélite vemos esos cielos despejados en la mayor parte de la península, también, por supuesto, en Castilla-La Mancha y en Ciudad Real. Las únicas nubes que encontrábamos estaban en el Tercio Norte Peninsular, sin consecuencias. También algunas en el entorno de Baleares, de la Comunidad Valenciana. Allí a lo mejor tienen unas fallas pasadas por agua. Y ya decimos que en el resto, pues mucha estabilidad. Pero mañana cambia el asunto en el mapa sinóptico. Para mañana vemos cómo las bajas presiones empiezan ahora ya sí a entrar de lleno en la península ibérica. Se descuelga una especie de baja desde el norte, del Atlántico Norte, hacia nuestra zona. La vemos aquí centrada, el suroeste peninsular. En realidad es una dana. Esto significa que es una depresión aislada en niveles altos. Aislada, porque de la circulación general, que es esta de aquí, el Jet Stream, se descuelga y se queda aislada en nuestro entorno. Es como, digamos, una especie de gota fría, pero técnicamente no es así. Esto significa que, ya decimos, la inestabilidad se va a potenciar. Y en Castilla-La Mancha vamos a tener un martes en el que por la mañana todavía se verán algunos ratos de sol, sobre todo en las comarcas orientales de la comunidad, en Guadalajara, en Cuenca, en Albacete. Pero poco a poco se va a ir nublando desde el oeste. Empezarán las nubes a llegar desde Toledo y Ciudad Real, pues prácticamente desde mitad de mañana. Y ya por la tarde van a abarcar también a toda la mitad oriental de Castilla-La Mancha. A partir más o menos de media tarde o así, va a empezar a llover por el oeste de Toledo y de Ciudad Real. Y después, por la noche, se va a extender ya casi casi hasta el centro de la comunidad estas lluvias, también a la provincia de Guadalajara, y tardarán un poquito más en llegar ya seguramente cara al miércoles a Cuenca y Albacete. Las temperaturas máximas van a subir un poquito porque vamos a tener vientos del sur y podremos alcanzar los 17-18 grados más o menos en el oeste de la región, en Toledo y en Ciudad Real. Y también superando los 15, aunque les va a costar algo más, en Guadalajara, en Cuenca y en Albacete. Las temperaturas mínimas no cambian mucho, aunque sí que pueden subir ligeramente, sobre todo en Albacete, debido a esa nubosidad que empieza a entrar y es probable que no hiele, aunque la zona de Cuenca se quedará cerca y también las sierras de Guadalajara tendrán seguramente otra vez heladas. Hoy había una helada potente en Molina Dragón con 7 grados bajo cero. Nos centramos ya en Ciudad Real, en nuestra provincia, y vamos a comenzar el repaso, como siempre, por la capital, donde mañana martes amaneceremos con algunas nubes que van a ir en aumento a lo largo de la mañana y por la tarde se va a quedar bastante cubierto el cielo. A partir de media tarde, más o menos de las 7 o las 8 de la tarde, es cuando podría empezar a llover, aunque bueno, antes algunas gotas también podrían caer. Las temperaturas mínimas podrían subir si acaso algún grado, quedarse entre grados, y las máximas sí que suben algún grado más, más o menos rondaremos los 17, incluso 18 grados se podrían rozar. En Puerto Llano también, por la mañana, aguantará con algunos ratos de sol, pero ya irán llegando las primeras nubes y esas nubes rápidamente van a ir cubriendo el cielo, de oeste a este toda la comarca, y acabarán por dejar un cielo bastante encapotado por la tarde, con lluvias que más o menos, igual que en Ciudad Real Capital, pues empezarán a partir de las 7, 8 de la tarde aproximadamente. Sube un poquito la temperatura mínima, nos levantaremos con 3 grados, y luego por la tarde llegaremos a los 17. En Tomelloso aguantará todavía el cielo un poquito más despejado, porque aquí van a tardar más en llegar las nubes, llegarán ya de cara a la tarde, y las lluvias ya hasta el miércoles seguramente no se producirían. Ya decimos sobre todo este sol por la mañana. Las temperaturas mínimas pueden subir algún grado, nos quedamos en torno a 2 grados positivos, y las máximas sí que ascienden ligeramente hasta los 17. En Alcazar de San Juan también será otra de las zonas de la provincia, donde el sol va a aguantar más, porque va a tardar más en llegar esas nubes, ya que van de oeste a este, y no llegarán hasta la tarde, y las lluvias ya serán por la noche, seguramente la madrugada, del martes al miércoles. Suben un poquito las temperaturas mínimas, 3 grados más o menos a primera hora de la mañana, y a primera hora de la tarde rondando los 17. En Manzanares irán llegando las nubes también, sobre todo más o menos a partir del mediodía. La tarde va a estar bastante nublada, y ya de cara a la tarde-noche o primeras horas de la noche, empezará también aquí a llover, con temperaturas mínimas frías todavía, de unos 3 grados, pero máximas que suben algo, y llegaremos hasta los 17. En Valdepeñas, por la mañana también habrá más ratos de sol, mezclados con algunas nubes que empiezan a llegar, y ya en la tarde va a estar bastante más nublada, por la noche el cielo cubierto, y es posible que ya empiece a llover débilmente, con temperaturas mínimas, pues todavía fresquitas, 2-3 grados aproximadamente, y máximas que suben un poquito, y llegarán hasta los 16. Por último, en Almaden, en el extremo oeste de la provincia, aquí va a ser la zona de nuestra provincia donde empiecen a llegar las nubes antes, y las lluvias, las lluvias más o menos a partir del mediodía ya se podrían dar, y la tarde promete ser lluviosa, así que almadenenses hay que sacar el paraguas, las temperaturas mínimas pueden subir ligeramente, en torno a 5 grados, y las máximas se quedarán en torno a los 16, un poquito recortadas debido a esa nubosidad. En el resto de la provincia, pues ya decimos que las nubes van a avanzar rápidamente de oeste a este, tardará un poquito más en llegar esa nubosidad al nordeste de la provincia, a Campo de Cristana, Alcázar, Tomelloso, pero también acabará por llegar, sobre todo por la noche, y en el resto, las lluvias se van a ir extendiendo de oeste a este, empezarán más o menos al mediodía en el extremo más occidental, y luego a media tarde llegan a la franja central de la provincia. Las temperaturas máximas, que ya hemos visto que suben un poquito, repuntan algo, pero las mínimas se quedan sin muchos cambios, con lo que la mañana va a seguir siendo fría. Vamos a terminar, como siempre, con fotografías. Nos las pueden enviar a eltiempo.ymastv.es Esta serie de fotografías que vamos a mostrar hoy son bastante primaverales. Esta es de Ciudad Real Capital, concretamente donde está el Palacio de la Diputación, con esos árboles floreciendo, aunque les está afectando un poquito el frío de estos días. La siguiente fotografía, la siguiente imagen es de Ali, nos la manda también desde Ciudad Real, con esas plantas que van saliendo, las flores, a ver si las lluvias y el frío no les afecta mucho, pero también tiene que llover, claro. Y la última imagen es de Diana Gómez en Pedro Muñoz, también con un ambiente primaveral, aunque con frío, eso sí, que este fin de semana hemos tenido por la mañana en Pedro Muñoz, incluso ha helado débilmente. Y luego las tardes, que no han estado mal, aunque también más frescas, y ya hemos visto, este tiempo va a cambiar y se vuelve lluvioso, por lo menos hasta final de semana. Ya veremos la semana que viene cómo se dará, porque está siendo bastante difícil hacer el pronóstico para esta, por lo que para la semana que viene es un poco aventurado, ya lo veremos. Pueden tener más información del tiempo en la página de meteocastillalamancha.com y, por supuesto, mañana nosotros regresamos aquí para contar qué tiempo va a hacer. Hasta entonces, adiós. Repsol te ha ofrecido el tiempo.